Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de GTA Vice City Stories Y estamos aquí para continuar... ¡Ay, qué suerte! Me acabo de dar cuenta que aquí hay una Sánchez estacionada Y al parecer, pues siempre que están estacionados estos vehículos es porque normalmente mantienen aquí Pero bueno, ¿es para esto que es? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿Verdad que yo vivo por aquí? No me voy a meter ahí, eso lo veré si algo fuera... ¡Esto se mueve! Bueno, en el caso, yo creo que de pronto hasta lo visitemos en algunas misiones de lugar ¡No! ¡Vámonos! ¡Uy! ¿Esto es un taller? ¿What? ¡Ah, no! ¡Es un edificio! Bueno, vamos a ir a la R, que no me acuerdo qué carajo es la R Pero bueno, que sí, estamos de regreso otra vez con la historia de Victor Banks Y ya estamos modo ricolinos Miren el traje que tenemos ya Estamos modo mafiosos Y vamos a continuar... Hay que recordar que la mercancía que teníamos... ¡Ah! Ya me acuerdo dónde es la R No me acuerdo de eso... ¡Ah! Es del director de cine, ¿verdad? Sí, es cierto Que es en el estudio de cine que en GTA Vice City era para cine para adultos Pero no sé en este juego si es cine normal o es cine para adultos Eso lo averiguaremos Pero... Espera, 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 por aquí Creo que si me meto por aquí, después no tengo que ir a dar la vuelta, ¿no? No sé Yo imagino que sí, ¿no? Ahora yo voy por acá y paso a la siguiente isla Sí, sí, sí Bueno, el caso que... Los inconvenientes que tenemos en este momento es que nuestra madre se llevó la mercancía O sea, se nos llevó la mercancía y tenemos problemas con los Mendes Que son aquellos que eran los dueños de la mercancía Y estamos intentando entablar negocios ahora con este Mendes Pero tenemos que pensar qué carajo va a pasar con los Mendes Y además, qué vamos a hacer con... O sea, cómo vamos a recuperar el dinero o la mercancía Algunas de las dos cosas Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el director de cine Que dice, rodando en coche What do you think, eh? It is genius, no? Genius! Frankie! Genius, Renny Genius, darling It is the story of the age, success and failure Men, women and me, I smash them together Art and advertising, future and past, men and women Um... Frankie, who is this gorgeous man? I don't know Who are you? I'm looking for someone called Renny Ta-da! Uh, yeah Spitz said you might want something Something? Ah! Cocaine! Darling, I want cocaine Mommy wants some snort and she wants it now You must be the cocaine man Frankie! The cocaine man is here Hey, you think you can say it any louder? I don't think they heard you in Cuba Oh, you fucking square It's only a bit of snow It's 1980 fucking four, darling Everyone is on cocaine Whatever you say, mister Uh, lady Uh Oh, darling I'm a little bit of everything I'm universal Rainy Wassermeyer But you, Angel You're unique Can I film you undressing? Oh, Renny We've got a problem Not now, darling I'm flirting I'm dreaming Oh, Renny Chateau On the Loire But, Renny Two lovers entwined Renny The stunt guy just quit He said he didn't like you touching his ass He what? Oh That was just fun This is real passion Darling, please Save me Then save me Wait, wait, wait What do you need? Just a driver Okay, fine Just get Hey, get off So you don't need any product? I need metaphor For the calamities of life, darling Drive well And I'll find you More buyers Than you can use With more users Than you could buy Remember, Angel This commercial Needs action 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 Ok, estamos trabajando Conduce el coche de acrobacias Para, bueno Esto va a estar interesante Porque tenemos que hacer acrobacias Cuando hay que hacer acrobacias Ponte en línea de salida Bueno Cuando hay que hacer acrobacias Corremos el riesgo De que el carro Se destruya El caso es Renny Se llama Y era un contacto De Spitz Que es el director De cine Con el que estuvimos Con Lance En el episodio anterior Y ya O sea, era un personaje nuevo Yo creía que era El mismo El mismo Spitz Digamos Vamos a ver Que me dicen Porque seguramente Epa Golpa los coches de acrobacias Para mantener alto El indicador de acrobacias ¿Este qué? ¿Golpea? ¿Golpea? ¿Dijo golpea? ¿Golpea? ¿Cómo así que golpea? O sea, golpea me refiero Que es esto, ¿no? No, no A ver, a ver ¿Cuándo tengo que ir? Para el lado del Ah, no ¿Dónde estoy yendo? Ah, yo sé Por dónde estoy yendo Pero ¿Cómo así que acción? Eh, golpea ¿Cómo así que golpea? No, no, no No, no, no No es esto, ¿no? Espera, espera ¿Golpea? ¡Zoom! Ah, ok, 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 ok Ok, 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 ok Eso Se referían con golpea Epa, epa Me tengo que meter por ahí Me tengo que meter por aquí Me tengo que meter por aquí Este callejón Que no Ah, ok Es el del O sea, iba a decir Este callejón no existía Cuando estábamos en GTA Vice City Pero si No, Dios Casi lo choco No, casi la cago No, no, no Ah, pero los tengo que chocar a todos No, la policía Se viene uno Se viene uno Se viene uno Se viene uno Vamos, vamos, vamos Vamos, que viene un carro Viene un carro, viene un carro Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ahí yo imagino que esta misión Tampoco es tan difícil, ¿no? Vamos, 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 vamos ¡Bum! Ahí estamos Y perfecto Y se viene otro 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 ¡Bum! Lo bueno es que esto tiene Pues está trucado, ¿no? Como para que el carro no se explote O sea, está chévere esta misión Por eso mismo Vamos, ¿qué carajo es esto? ¡No! Ay, el carro está ahí ¡No! ¿Me harán puntos extras por eso? A ver, a ver, a ver Uh, ahí está la cámara Qué chévere Epa, con cuidado, con cuidado Ahí está ¡Bum! ¡Dios! Dios, 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 Dios ¡No! Ah, me saltó el carro, ¿no? ¿Lo estoy saltando o no? Sí Epa, 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 epa La cámara, la cámara ¡Epa! Vamos Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene ¡Bum! Y perfecto Y se viene otro Se viene otro Se viene otro ¡Bum! Perfecto Otro, 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 otro ¡Bum! Ahí estamos Tengo muchísimo tiempo No sé si me estoy ¡Ay! Mira, mira Un poquito más allá Y ahora hemos chocado ese carro Dios ¡Epa, epa, 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 epa Vuelta, 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 vuelta Chocamos, chocamos No, se me fue, ¿no? Se me pasó, se me pasó Tengo que tener cuidado Porque el carro No está tan bueno Vamos Está, está aquí Está, epa ¡Ah! Tengo que pasar por la construcción Ok Interesante lugar Interesante lugar Interesante lugar Ahí estamos ¡Chocamos! ¡Chocamos! Ahí está Perfecto Porque en ese me va el indicador de acción Eh, puedo hacer por el último punto de control Con velocidad en alto Dirección correcta ¿Para qué? Ok A ver, a ver A ver Ah, ok, ok, ok No va demasiado rápido Ok, 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 ok Rápido que tengo Necesito tiempo No, pero entonces O sea, es así ¡Vamooos! ¡Ahí estamos! Ish, por un momento pensé que iba a ser más complicado Es como un loop, ¿no? Lo que estamos haciendo Aunque es un poco falso, ¿no? Porque no se ve ni quiera que esto ¡Oh! ¡Dios! Es como va Parece que estuviera volando el carro ¡Dios! Toma buena ¡Qué belleza! Y ya, ¿no? Ahí está Misión superada ¿Y dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué carajo es este lugar? Hay una alfombra roja Y hay una limosina A ver si de pronto hay algún otro carro por aquí Que no sea su limosina Aquí hay un carro A ver Tengo la L Ah, Lance Lance, Lance Iba a decir ¿Pero quién es la L? Pues obviamente es mi amigo Mi amigo Mi hermano Mi hermano literalmente hablando Es Lance Así que vamos a ir donde Lance Me imagino que es a la casa, ¿no? Si tiene pinta que es ahí en la casa Y pues vamos a hacer misiones Más o menos principales, ¿no? Que es el hecho de ver ¿Qué vamos a hacer con Con el hecho De no tener La mercancía Y tener problemas además con los Méndez Así que Vamos a ver ¿Qué nos dice Lance? ¿Qué nos dice Lance? Lance Benz A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ok, 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 ok ¿Y cómo se llama? Eh, no sé qué dice ahí Cuando esos hermanos Finalmente funcionan Y si nos desplazamos Los desplazamos Y tú vas a necesitar Todo el dinero que puedes obtener ¿Qué? Y tú vas a estar aquí ¡Hey, hermano! Es tu empire Ah, ok, 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 ok Sí, estaba pensando Estaba pensando eso Estaba pensando que De pronto iba a necesitar Ese tipo Eso, eso Cuando estaba viendo La cinemática Dije Esto tiene pinta De una cinemática En la que me están diciendo Que voy a tener que necesitar Conseguir negocios Por aquí no hay un negocio De hecho Espérate Voy a coger la moto Voy a coger la moto De acá Y vamos a ver Entonces hoy Hoy va a ser un día No tanto de misiones Oye, ¿dónde estaba la moto? ¿Dónde era que estaba la moto? Ah, yo estoy acá al frente ¿La moto dónde era Que estaba estacionada? Yo salí de aquí, ¿no? Bueno, aquí hay una moto también No, pero es que esta moto No me gusta Bueno, vamos Vamos ¿Dónde es que estaba la moto? A ver, vamos a ir pasando Por aquí A ver, mira, aquí está Aquí está Aquí está Aquí hay un edificio En el cual podemos Hacer travesuras A ver, a ver Espera, espera, espera ¿Para qué puede ir por aquí? No sé Ese men está corriendo No, ese es En la otra calle En la otra calle Dios A ver, a ver, a ver Hoy va a ser un día interesante Hoy va a ser un día Bastante interesante A ver, a ver, a ver Ok, ok, ok Derrapa demasiado la moto No me encanta eso A ver Estaba por aquí el edificio Este rojo Ok A ver, a ver, a ver Destruye el vehículo Destruye el vehículo Destruye el vehículo ¿Dónde está el vehículo? ¿Dónde está el vehículo? No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No lo veo Me imagino que está por acá Está por acá, está por acá, está por acá ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es el vehículo? Alguien me puede decir ¿Cuál es el vehículo de este lugar? Si te vas por el lugar Para iniciar un ataque Un ataque aumenta el odio Una banda hacia ti ¿Dónde está ese vehículo? ¿Dónde está ese vehículo? ¿Dónde está ese vehículo? A ver, es que está aquí en rojo O sea, el vehículo tiene que estar aquí Ah, ahí está el vehículo Necesito una granadita yo creo Porque como no se puede apuntar Dime que no es cierto que no tenga granada No tengo granada, pero ¿en qué momento perdí las granadas? ¿Alguien me lo explica? Estábamos ahí, estábamos ahí, estábamos Voy a cambiar de arma de hecho A ver, cambiamos a esto Mejor, 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 mejor Ahí estamos Y recarga y que vengan Que vengan mis perros Epa, epa, epa Epa, epa Volteamos y epa ¿No me están dando? Ahora sí me están dando Ahí está, rápido, rápido, rápido No me acuerdo, bueno es que es de hecho la segunda vez que hago esto Así que no me acuerdo exactamente ¿Qué tanto duraba esto? Epa, epa, no, 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 no Con cuidado, con cuidado, con cuidado ¿Estamos? Un poquito protegidos por el murito ¿Salen siempre ahí o...? Vamos a hacer el muro ¿Estamos? Y... ¡Bien, bien, 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 bien Vamos a... Necesita entrar... Entra a las instalaciones Ok Voy a entrar con la escopeta Escopeta, escopeta, escopeta Escopeta, escopeta Aquí está la escopeta Porque creo que me van a seguir atacando adentro, ¿no? Adentro creo que tengo que matar más gente Acaba con los bienes del negocio Y miembros de la EPA Ahí están Ahí están A ver, primero matemos a todos Supuestamente están atrás Están por acá Están por acá Ahí están Ahora ¿Qué tengo que hacer? Ok, cogí algo EPA Ah, que no estaba muerto Ok, ahora se está muerto No, espera, espera Esto con el bate Con el bate, con el bate más fácil Bueno, con esto No, con esto no, imbécil Ahí no Aquí No, ahí no, imbécil Joder, Víctor Ahí está, lo destruyó Vamos Es que se traba, se traba este amigo Ahí está, perfecto Rápido Es que se demora como en recuperarse después de hacer el ataque Dios, para el otro lado Estoy viendo para el otro lado ¿Por qué me lo haces para ese lado? Vamos Y no, ¿por qué cambié de arma? Ahí estamos Y... A ver Y necesito cinco negocios Y tengo con este Sería apenas dos No, mano Vamos A ver Ahí estamos Y... Si algo, pues Hago Los que alcancen este capítulo Antes de que se me haga demasiado largo Y ya fuera de cámara Si algo conseguiré los otros Y ya pues Si seguiremos con las misiones ¿Por dónde? Ah, por acá Ok A ver, supuestamente hay una o dos personas nomás A ver, a ver, a ver ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? No Ahí está Y... No, espera, espera Ahí está Joder Es que se traba Ahí está, ahora sí Ahora sí Volteamos Que me mata 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 Dios Que hermano Es que no puede ser De verdad Es que soy tan malo en este juego Ok Ataque superado Uy, me dan dos mil Dan bastante dinero También es cierto que No sé Para qué sirve el dinero en este juego Además de comprar armas De pronto O cosas así Un botón hacia arriba Para... Ok ¿Esto es un carro? Uy, este carro aquí ¿Y este carro que está ahí? Ah, está Está estacionado ¿Ves? Interesante carro Bueno, necesito ir a conseguir Mientras voy Necesito primero Conseguir vida Que para conseguir vida Puedo ir tanto y para mi casa Y después me paso por el ammunition Paso por el ammunition Y ya Con eso ya tenemos Tenemos que Tenemos la... Tenemos otra vez el blindaje ¿Dónde es que está la vida? Aquí no me acuerdo Bueno, puedes ir adentro, ¿no? Aunque no es tan en mi casa A ver que lo piense Aquí no hay... ¿Dónde era que...? No me acuerdo No me acuerdo dónde estaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir para adelante? Sigo para atrás A ver No te vayas a caer, ¿no? Perdón, perdón, perdón Que no haya ningún... Estaba aquí Es que se me hacía que había un corazón Ah, está acá al frente Está acá al frente, la verdad, la verdad No me acordaba Aquí, al frente Perfecto Y ahora vamos a munición Y mientras tanto Como tengo que ir Pasar por ciertos lugares Para poder... O sea, no me aparecen En el minimapa como tal A menos de que pase Por el lado de ellos Entonces voy a pasar Por el lado de... O sea, voy a intentar Andar por la casa O sea, por la casa Por la ciudad Por la ciudad Y ahí vamos descubriendo A ver Otros lugares Otro por lo menos Y ya con ese Yo creo que ya El resto los haré Fuera de cámara Porque no se alarga mucho El capítulo Y ya está A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Esto es Pax ¿No? Ok Esto tampoco Y esto sí ¿Listo? ¡No! Imbécil Eso no quería hacerlo No quería hacer eso Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Ok Vámonos De hecho voy a ir yendo Como hacia mi casa Hacia mi casa O sea, este lugar Ya lo tengo, ¿no? Este que está aquí Este ya lo tengo Ahora vamos a seguir Yendo por aquí A ver si de pronto Aparece algún otro Voy a estar pendiente De mi mapa Porque también puede Que pase sin querer Por alguno Y no me dé cuenta Que me está Activando la misión Bien Ah, no Este ya lo tengo Supuestamente, ¿no? O sea, los que aparecen Con la Con el O sea, estos ya los tengo O sea, este Este es un negocio mío O sea, imagino Que hace parte ¿What? Pero yo en qué momento O sea, en qué momento O este fue el que yo No, no ¿What? Bueno, me imagino que Puede ser varios, ¿no? O sea, cuando ataco uno Puede que me quede Con más de uno, ¿no? A ver, había uno Que estaba por acá, ¿no? Me salió Me salió uno por aquí Si no estoy mal A ver A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está, míralo Exactamente ¿En dónde es? No sé Pero voy a pasar por aquí Es esto, ¿no? A ver ¿Dónde está el vehículo? A ver, a ver, a ver No, no, no No, no, no Espera, espera A ver, a ver El vehículo El vehículo El vehículo ¿Cuál es el vehículo? El vehículo de este lugar O no es este lugar Bueno, me voy para otro lado, ¿no? Igual no me ha aparecido No me ha aparecido El letrero ese De que destruye El vehículo, ¿no? Entonces imagino Que no se podrá O no sé Ahora mismo Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro A ver Si de pronto encontramos algo Puede que no sea por este lado Hermano, lo del poste Puede que no sea por este lado Sino que sea por Este lado de acá Es que No, no, no Bueno A ver, a ver Tántico Vamos por acá A ver si de pronto es acá Dios La palmera indestructible Ok Y por aquí no es, ¿no? Es que no es aquí Ok, bueno Vámonos para otro lado Vámonos para otro lado Y ya está Y ya está Y ya está Y cuando nos aparezca El letralito de Ataca el vehículo De este lugar Para tales y tales Ahí sí me voy a Me voy a parar Si no aparece La información esa No voy a No voy a parar Bien, por lo menos Aquí aparece otro 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 edificio Pero no sé Ah, mire Este, este Aquí está Este sí Este sí tiene el vehículo Aquí de un solo Team 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 Dios Me quité media Soy imbécil Bueno Team A ver, a ver Apunta 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 Punta Punta Apunta Punta 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 Que no se muere esa gente Vamos Ayayay Ataquen Vamos Que los que están allá Al otro lado No me están dando Así que Vamos a ir matando Los que van saliendo Por aquí Espera, espera Ahí están Le di Team A ver, a ver Y si disparas Y si disparas Víctor Banks Vamos a ver Víctor Banks Epa, mira Tenemos el AK A.K.J A.K.J Víctor Banks Es que no estaba No estaba No estaba presionado El botón Me acabo de dar cuenta Vámonos 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 A ver, a ver Espera, espera, espera Amigos Amigos, espérate Ahí están No, no, no Ahora ando para allá Ahí están Y ahí están Perfecto Y ahora acabemos Con los de adentro Voy a de hecho Quitarme la motosierra Voy a quitarla por esto Voy a cambiarla por esto Me gusta más el bate La verdad A ver, a ver Ahí están Prefiero el bate La verdad Y Y si disparas Estamos 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 Espera, espera Ahí hay uno, ¿no? Está ya haciendo el tonto Ese men Pero tengo que matarlo Ahí está Y Creo que queda alguien más Pero No No está por aquí Molestando Entonces Vamos a Destruir esto primero A ver Dios Es que estando aquí adentro Se demora Se demora mucho Se demora mucho En cargar la La animación Otra vez de Ahí estamos Y Rápido 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 Ahí estamos Ok, ok, ok Vamos dándole Vamos dándole Se rompió la caja Uy Se me cambió el arma Ahí está No Binoculares No Ahí está No Siguiente 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 Verdad A ver A ver No 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 Marita sea Es que esto de no saber dónde están los botones Complicadito 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 No Se me fue Devuélvete Ahí está Bueno Suave Ahí está Listo Siguiente 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 Ahí está Y Siguiente Ahí está Y Un poquito más para adelante Ahí está Ahí está Ahí está Listo Perfecto 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 Y queda Un enemigo que de hecho creo que está viniendo O está moviéndose Ahí estamos Y Perfecto Espero que no tenga arma Porque voy a ir hacia allá Y A ver A ver A ver A ver Subimos esto Todavía está arriba mío Espera Espera ¿Está aquí? No sé dónde está ¿Está? No lo veo Ah está aquí mira Tiene un bate No hay imbécil Uy Los controles a veces de este juego son Interesantes A ver Voy a enviarme A esto Y apuntamos Perfecto Ahora volvemos Ahí está el bate Y Rompemos Y A ver A ver A ver Mévete Rompemos Y Rompemos Y Perfecto ¿Me falta uno más? ¿Y cuál? ¿Cuál me falta? No la veo Está en este lugar Pero No la veo Imagino que estará por aquí No sé A ver que yo Intente apreciar ¿Dónde está? Ah está allá Está abajo No la había visto Por el lado de las escaleras Entonces debería parecerme como No me debería parecer como cuadrito Sino como triángulo Porque no estoy a la misma altura Según la lógica del juego Eh ¿Por qué no puedo pasar? A ver No puedo bajar A ver ¿Será porque tengo el bate? No No puedo bajar Pero Bueno lo bueno es que puedo hacer esto ¿No? Va a quitar vida Pero Ok Y ahora Subo Y aquí está la esta Para atrás Y Ahí está Y listo Y conseguido Perfecto Siguiente negocio conseguido 2000 ¿Listo? Nuestro imperio Nuestro imperio Va creciendo ¿Y dónde está mi carro? Ah Usa el botón hacia arriba Para Ok Y tengo que dar misiones ¿No? Para mejorar el lugar Digamos Este carrito No Espera A ver que carro es este Uno mejor que el que tengo yo Ahí estamos Ah no Mira los negocios que están en verde Son los que yo ya tengo Si están rojos Porque no está Oh no Bueno no sé No sé Estaba inventando La verdad Estaba inventando Pero bueno Voy a dejar el capítulo Hoy por aquí Y ya continuaremos Ahora sí Haciendo las misiones principales A partir del siguiente capítulo Espérate O sea O sea Los que me aparecen así como que Símbolo de reparación Es que tengo que repararlos O sea Tengo que entrar a hacer una misión Para repararlos ¿Puede ser? Bueno el caso Eso lo averiguaré Fuera de cámara ¿Qué, qué, 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 qué me disparan Ah, ok, ok, ok Me disparan los del negocio Me imagino yo, ¿no? Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí Bueno el caso es que sí Voy a dejar el capítulo Y por aquí ya Si algo Para el próximo capítulo Ya lo voy a tener Voy a tener hecho Lo de los negocios Y todo eso Así que bueno Que sí Que por ahí nada Siento más Nos vemos En el próximo capítulo De GTA Vice City Stories O video del canal Como ustedes prefieran Así que Hasta la próxima Chao